Gracias por ver el video. Guatemala, en Guatemala y en Perú. Entonces, bueno, pues desde aquí, desde la Ciudad de México, comenzamos con el factor de cambio. La gestión de cambio para nosotros es un factor inamovible. Cuando me puse a estudiar sobre lo que son los motivos y la gestión del cambio, empecé a descubrir varias cosas. El primero, los motivos. Los motivos que nos llevan a cambiar o qué necesidades tenemos para cambiar. Siempre uno se cuestiona en los porqués. Y me encontré con lo principal, que yo soy la causa y el efecto de ese cambio. ¿Por qué? Porque todo está en mis manos. Siempre, por naturaleza humana, y yo creo que escucharon algo del tema de Francisco Llanes, es que nosotros por condición humana casi siempre tenemos cierto tipo de programación. Desde que nacemos, desde que somos bebés, desde que la plataforma en la que nacimos, de acuerdo a nuestra situación social, económica, por raza, por cultura, por espiritualidad, por convicción, por todo lo que hemos aprendido desde que nacemos, tenemos una perspectiva diferente. Entonces, al nosotros tener una perspectiva diferente de cómo empezamos a asimilar el conocimiento, por lo tanto, tenemos una visión diferente de cómo hacer las cosas. La resistencia al cambio viene por manera natural. ¿Alguien me puede decir qué resistencias al cambio podemos tener? ¿Por qué no resistimos al cambio? ¿Quién quiera? ¿Quién quiera? Uno puede decir por miedo. ¿Alguien dígame algo más? Salir de la zona de confort. Ok. Mediocridad. Mediocridad. Miedo. Mediocridad. Apatía. Apatía. Desconocimiento. Desconocimiento. ¿Qué más? Integridad. Inseguridad. Indiferencia. Indiferencia. Por estar en un estado de confort. Confort. Área de confort. Fíjense bien. Tereza. Fíjense bien. Perdón. Tereza. Por pereza. También. También. Por falta de confianza. Falta de confianza. Fíjense bien. No escribo tan rápido. Pero bueno. Más o menos escribí. Fíjense bien. ¿Qué sucede alrededor de todo esto? Todo esto. Es por programación personal que tenemos desde que nacimos. Se habían puesto a pensar que la falta de confianza es por una programación personal de nosotros mismos. La confianza siempre nos lo dan nuestros padres desde que nacemos y nos dicen a ver mijito camina y nos empiezan a aplaudir y ahí vamos con las manitas y todo y abrazamos a mamá y dijimos ya hicimos nuestros primeros pasos. Pero cuando te caes empiezas a perder la confianza pero cuando te caes empiezas a perder la confianza pero la pierdes tú. No la pierde tu mamá no la pierde nadie más. La apatía es causada por nosotros mismos. El miedo. El miedo. Por circunstancias que nos pasaron pero nosotros las causamos. Entonces fíjense bien. La resistencia al cambio ¿qué nos provoca? La principal situación que nos está provocando algo que yo le llamo la parálisis por análisis. La parálisis por análisis trae como consecuencia el detenernos al cambio. Casi siempre nosotros estamos pensando que debemos de cambiar de alguna u otra manera. Fíjense bien la situación que estamos pasando ahorita a nivel mundial ¿qué nos está pasando? ¿Qué nos está pasando? Tuvimos miedo, apatía, inseguridad, indiferencia, desconocimiento por estar en nuestra área de confort, pereza. ¿Y qué nos provocó? Una parálisis. Hay gente que no estamos, la mayoría de las personas no estamos acostumbrados a ser los generadores del cambio. Sino que casi siempre nos esperamos a que alguien los haga. Y eso es ser en otros. Fíjense bien. Ser en otros significa esperar a que alguien dé la solución para yo tomarla. ¿Cuánta gente de nosotros esperamos? Ah, me voy a esperar a que mi compadre se quede en el partido para yo tomar un puesto político. O me voy a esperar a que tal persona del equipo dé el resultado para yo reaccionar. Eso a nosotros nos provoca una parálisis. Por área de confort, por pereza, por cómo sea. Entonces, ¿qué es lo que trato de hacer llegarles en este momento? El mensaje es claro. Nosotros somos la causa y efecto de todos los problemas que se causan para el cambio y para nuestro desarrollo. Fíjense bien. Les voy a aventar la primera pregunta. Desde nuestra perspectiva, ¿cuál es la causa de los problemas? Hay una nada más. Hay una causa de todos los problemas que existen en este mundo. Solamente hay una. ¿Alguien me la quiere decir? La ignorancia. No. La falta de aceptación. No. No, yo me puedo aceptar, pero eso no me causa todos mis problemas. Y no es la única. El miedo. No. Es la única causa de todos nuestros problemas. Fíjense bien. Esta va a ser. Yo mismo. Esta va a ser su principal herramienta para la que a partir de hoy, a partir de hoy, lo agarren, lo agarren y lo hagan suyo. Fíjense bien. ¿Cuál es la única causa? ¿Alguien más quiere hablar? Veo que son más de 100 personas. Suelten. Suelten información. Soltemos información. La inacción. La inacción. La inacción, no. Falta de actitud. No. El egoísmo. No. Mis propias ideas. Uno mismo. Más o menos. Nuestras creencias. Más o menos. El ser humano. Fíjense bien. La mentalidad. No. Fíjense bien. ¿Pero hablas de algo físico? Puedes, no sé, muchas personas dicen que es el dinero, que es el tema de todos los problemas. Si en caso de que hablas de algo. No. No. Perdón. A ti no te escucho. A ti no te escucho. Mi Dios, querida. Hay alguien que no escucho con su micrófono. Este. ¿Me escuchas? No, pero ella, perdón, la voy a señalar. Ella no la escucho con su micrófono y yo he hablado dos veces. Entonces, fíjense bien. El egoísmo. El día de hoy, el día de hoy les voy a hacer un regalo donde ustedes se van a percatar de que la causa de todos los problemas se llama expectativa. ¿Qué creo yo que debió haber sucedido o qué creo yo que debió haber pasado para que no me ocasione ese problema? Fíjense bien. El ejemplo que quieran. Vamos a hacer un ejemplo común. Común. Yo llego a la sesión, a la sesión, comenzaba, esperaba yo que el profesor, que el instructor comenzara a las 11 en punto. Llegó 11.35 y entonces yo me enojo y estoy generando un problema. ¿Cierto o falso? Yo, en mi expectativa, era que el profesor llegara puntual. Ese es uno. Dos. Vas, llegas con tu esposa, le dices, hola, mi amor, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué te pasa? Mira, te estoy llevando al cine, te estoy llevando a eso. No, es que mi expectativa no era que me llevaras al cine, no era que me llevaras a cenar, sino que llegaras, me abrazaras y me dieras un beso. Fíjense bien. Denme el ejemplo que quieran. El que quieran. Generamos nosotros siempre todas las expectativas ante la problemática. La que quieran. Busquen el ejemplo que quieran. Cuando llegas y vas a ver un juego de fútbol, está jugando, no sé, el América de Cali, de Colombia, contra, no sé, algún equipo de Bolivia-La Paz. Están en el partido, tú sabes que el América de Cali, y de repente pierde tu equipo. Pierde tu equipo de fútbol. La expectativa era que ganara, pero la incomodidad la tengo yo, porque no fue así. La expectativa que tú generas de las cosas y de los cambios que deben de existir en este mundo es lo que nos está incomodando. La expectativa era que ya hubiera una fórmula suficientemente potente para ganarle al COVID-19. Es lo que estábamos esperando todos. Y entonces, como todavía no se descubre, estamos guardados en casa, pero mi expectativa era que la ciencia ya hubiera llegado a ello. Entonces, eso es lo que me causa la incomodidad. Esa es la generación del problema. Entonces, si nosotros realmente nos metemos en nuestra cabeza que nosotros somos los generadores, los generadores principales de los problemas, las cosas van a cambiar. Si todo cambio parte del yo, y si yo no entiendo que yo soy el generador de esas expectativas ante el cambio, no vamos a llegar a ningún lado. Fíjense bien, hoy por la mañana salgo en mi carro cómodamente, muy bien. Mi expectativa era de que yo iba a llegar, como siempre, una hora y media antes para poder llegar a tiempo al colegio. Mi expectativa era esa. ¿Pero qué creen que pasó? Llegué en 15 minutos. ¿Por qué? No hay tráfico. ¿Pero qué sucede si es al revés? Tengo que salir hora y media y no llego a la clase. Entonces, la expectativa que yo tenía armada de eso se vio afectada. Pero, como dicen por ahí, ¿y quién te dijo que en Ciudad de México no hay tráfico? Esa es mi expectativa, que yo llegue antes. No. La expectativa que debo de yo tener es la real. Pero a veces nos combinamos con unas mentiras disfrazadas. No nos gusta tener las verdades crudas. Y ahí vamos a comenzar con esos temas donde el cambio tiene que radicar en nosotros para que nosotros salgamos adelante. Fíjense bien, primero, para cambiar, para nosotros cambiar es aceptar. Nosotros tenemos que aceptar que tenemos que cambiar de cualquier manera, que el cambio existe. Y fíjense bien, si no existe el cambio por parte de nosotros, va a existir por parte de la naturaleza, por parte del trabajo, por parte de la economía, por parte de la situación geográfica, por parte de la naturaleza, por parte de la espiritualidad. Pueden pensar miles de formas que van a cambiar a su alrededor. Entonces, ¿qué necesitamos tener? Primero, lo primero que tenemos que hacer es cambiar nuestra perspectiva. ¿Desde dónde estamos viendo las cosas? ¿Cómo las vemos? ¿Qué recursos tengo? ¿Qué puedo hacer con eso, con lo que sí tengo, para yo poder cambiar? No cambiar el entorno, sino yo en el entorno. Son dos cosas distintas. Fíjense bien, ahorita, ahorita mucha gente de nosotros estamos quizás un poquito incómodos por la situación que estamos pasando. Sí, la verdad es que quedarse en casa, estar encerrado con la familia, con hijos, con hijos profesionistas, estudiando en casa, no puedes hacer ruido porque todas las sesiones son online. Están los perros labrando, no te puedes cruzar, pero ¿saben qué? Esa fue mi expectativa. Esa es mi expectativa que debe de ser la cuestión diferente. No, ¿qué sí tengo? ¿Qué sí tengo? Tengo una capacidad para poderlo hacer que puedo cambiar en este momento. En este momento, no me voy a esperar. ¿Qué voy a cambiar en este momento para yo estar de la manera más confortable, para estar de la manera más accesible con las demás personas? Porque fíjense bien, hay una situación que hemos perdido de vista, la parte emocional. La parte emocional, ¿qué tipo de emociones, qué tipo de motivos le estamos dando a la familia para poder estar nosotros ahí metidos en conjunto? ¿Qué necesidades tiene? Y fíjense, les voy a dar otra herramienta muy importante. La regla para tener una muy buena relación y estar con los que estamos es una también. Escúchalos. Escucha a tu familia. Escucha qué es lo que quieren. Escucha cómo se comunican. Escucha cuáles son sus necesidades. Escucha qué es lo que tenemos que hacer. Y eso va de nuestro cambio. Nosotros somos los que tenemos que cambiar ahí. No esperar a que la otra persona cambie. Tenemos que cambiar nosotros. Y la fórmula es escuchándolos. Fíjense bien, si yo escucho lo que desean mis hijos en este momento, tengo dos hijos arquitectos, ya se imaginarán cómo está la casa ahorita. Dos hijos arquitectos haciendo planos, haciendo maquetas, haciendo proyecto, discutiendo entre ellos. Entonces, escucharlos. Escucharlos. ¿Qué necesita cada uno y poder solventar eso? Si yo me siento invadido porque están en mi casa, porque están tirando, porque están... El generador del problema soy yo. Entonces, ¿quién es el que tiene que cambiar? Yo. Por eso, es bien importante la gestión del cambio. No nada más se da en las estructuras, sino también la debemos de dar como persona. Ok, vamos a hablar un poquito sobre el tipo de cultura que somos nosotros. Sobre todo, todos los que somos, todos los que estamos, somos latinos. Somos latinos. Le pongo una bandera de México, pero le vamos a poner aquí un letrero. A ver, si no se alcanza a ver, aquí nos vamos. Sí se alcanza a ver ahí. Y si no le metes el zoom. No sé, lo dejo ahí. ¿Lo dejo ahí? Sí. Para que no se vean las letras. Sí. Y entonces aquí le vamos a poner América Latina. Fíjense bien. Fíjense bien. ¿Qué sucede con nosotros como latinos? Como latinos. En todo momento, en todo momento, somos una cultura que estamos pidiendo. Le pedimos a la empresa un aumento de salario. Le pedimos a nuestras parejas que nos apoyen, que nos ayuden. Es inclusive, inclusive la mayoría de nosotros que somos, yo sí soy católico, católico, apostólico y romano. Y como acá siempre digo que soy castrólico, apostólico y romántico. Entonces, en esa parte de la cuestión espiritual, también nosotros estamos muy, muy unidos. ¿Qué hacemos cuando vamos a la iglesia? Pedimos a Dios que nos dé paz. Pedimos a Dios que nos dé el confort que necesitamos. Que nos ayude, que intercedan por nosotros. Fíjense bien, en cuanto a la cultura japonesa. Si nosotros en la espiritualidad vamos y pedimos, la cultura japonesa va y ofrece. ¿Qué diferencia, verdad? Los sindicatos ofrecen trabajo. Ofrecen su trabajo a cambio de. En la religión, lo mismo, ofrecen su espíritu, ofrecen su forma de actuar con el día con día a cambio de. Y nosotros no estamos trabajando así. Nosotros somos una cultura de pedir. Por eso la mayoría de las empresas, por eso la mayoría de las relaciones personales fracasan. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a pedir. Fíjense bien, ¿qué ofreces para tu familia? ¿Qué ofreces para tu pareja? ¿Qué ofreces a tus hijos? ¿Qué ofreces a tu trabajo? Y tendrás un cambio radical. Fíjense bien, nunca han llegado, nunca han llegado, nunca hemos llegado por cultura, nunca hemos llegado a ofrecer nuestros servicios como tal de papá. Hijo, te ofrezco mi trabajo para que tú puedas salir adelante. Eso, pueden pensar que es un valor intrínseco que existe dentro de la responsabilidad de ser papá, o de ser hermano, o de ser pareja. Fíjense bien, si cambiamos, si cambiamos esa perspectiva, primero, con la generación de expectativas, cambiando la perspectiva de una visión cultural, en la que yo puedo ofrecer mi trabajo, en la que yo puedo ofrecer mi espiritualidad, en la que yo puedo ofrecer el cambio, las cosas van a modificarse en automático. Cuando tú le ofreces, tú le ofreces cambiar a una persona, casi siempre en una discusión, ¿por qué no cambias? Siempre decimos, es que, ah, es que ella me quiere mucho y va a cambiar. No es cierto. Es que esa persona, es que él me ama y va a dejar de tomar. Es que él va a cambiar todo esto. No, no es verdad. El cambio lo generamos nosotros. Y lo debemos de generar nosotros. Pero ¿saben qué? Ahí les va otra palabra importantísima, que más o menos la tocó Francisco Llanes. Determinación. Si nosotros no somos unas personas determinadas para hacer ese cambio, nada va a cambiar. Fíjense bien, él lo dijo conforme a, Francisco Llanes lo dijo conforme a las decisiones, mismo que no las tomes, ya decidiste. Pues les pongo exactamente el mismo ejemplo. El cambio, mismo que no lo hagas, ya lo tomaste. Estás poniéndote en una posición de cambio ante la negativa de no hacer. No, trata de modificarlo. Si no cambias tú, alguien lo hará por ti. ¿Ok? Vamos a la siguiente. Hay una regla, hay una regla que se llama del todo avisa. Fíjense bien. Todo avisa. Si ustedes muchas veces, a ver quién, levante la mano, quién ha tenido un dolor de muela. Un dolor de muela, levante la mano, un dolor de muela. ¿Quién ha tenido una discrepancia amorosa? Una discrepancia amorosa. El mismo del dolor de muela, dice el mismo del dolor de muela. A ver, ¿quién ha tenido un problema en el trabajo? ¿Quién ha tenido un conflicto de auto a auto? Así de coche a coche. Está abajo. Ok. Fíjense bien. Todo eso. Fernando, se pudo hacer deberes. Perdón, ¿no te escuché? Bueno, yo creo que se equivocó. Ok, ok. Entonces, todo avisa. Fíjense bien. ¿Para lavarse eso? Tienes un pequeño dolor de muela. O en la encía. Y dices, bueno, voy la próxima semana al dentista. Y sé que me voy a curar. Ok. Pasa la siguiente semana. ¿Qué crees? Que el auto se está quedando sin frenos. Ya está raspando. Ah, voy a mandar a arreglar el auto. La siguiente semana ya traes el dolor más intenso. Te está avisando el dolor de muela. Y dices, bueno, híjole, no llego a la quincena. Me espero la otra semana. Y de repente, llegas la siguiente semana con la boca así. Ay, es que me duele. Es que ya no aguanto. ¿Sabes qué? No digas por qué te pasó eso. Simplemente te pasó porque no atendiste cuando te estaba avisando. La muela que te dolía. Ahora bien, veámoslo con los mercados financieros. O con las finanzas personales. Ya no nos vayamos. Un mercado financiero, así, macro mercados, donde se hacen macro negocios. Fíjense bien. Ahora como personas. Dices, ah, bueno, la semana que entra, pago la tarjeta. Oigan, ya te está avisando que te va a costar el 4, del 4 al 7% mensual, más tu cuota anual, más es dinero caro. El mes siguiente, ah, no importa, le firmamos, estamos de fiesta, vamos, fírmale. Tú le vuelves a firmar. Y así, y vas avanzando. Cuando te das cuenta, ya tienes una deuda, la vamos a decir en dólares, para no usar cada una de esas monedas. Ya tienes una deuda de 10 mil dólares. Y entonces estás de cabeza. Ya no puedes usar. Todo te avisa. ¿Qué voy a cambiar yo como persona? ¿Sabes qué, mi amor? Ya no bebas. Ya no bebas. Ya no llegues tarde. Ya no te vayas con tus amigos. Todo avisa. Ay, es que mi esposa me puso el cuerno. ¿Por qué? No, no, espérame, espérame, espérame. El que no cambió fuiste tú. El que no pagó las tarjetas, fuiste tú. El que no se atendió la muela, fuiste tú. Entonces, ¿quién es el causante de todos los problemas? Uno. Entonces, nosotros tenemos que tener esa facilidad de cambiar. De cambiar para las cosas malas. Ahí es un ejemplo. Vámonos para hacer las cosas positivas. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para poder cambiar nuestro destino? Fíjense bien, nunca es tarde. Nunca es tarde cambiar nuestro destino. Podemos hacer mil cosas durante el trayecto llamado vida. Alguien hace más. Fíjense bien. ¿Alguien tiene alguna actividad además de su trabajo o su estudio? ¿Me puede decir? ¿Quién de ustedes, es que no los escucho, ¿quién de ustedes hace alguna otra actividad aparte de su trabajo o su estudio? Yo trabajo y doy clases en la Universidad Jorge González de México. ¿Y algo más que hagas? Sí, administro un bien raíz de mi mamá. Aparte de mi trabajo. Aparte de tu trabajo y todo. ¿Y qué te estás regalando para ti? ¿Alguien más? ¿Hace alguna otra actividad? Yo. Hola. ¿Quién es? Sí, ¿sí no es? Me gusta hacerlo. A ver. Yo hago una actividad. ¿Qué otra actividad haces, Yume? Ahorita vamos por partes. ¿Qué otra actividad haces? Pues yo soy creador de contenido en redes sociales. Además de tu trabajo. Sí, y yo soy conferencista. Así que mi trabajo no es trabajo. Me encanta. Decía Miguel Ángel Cornego que mientras disfrutes lo que hagas y te apasiona, el trabajo no es trabajo. Ah, bueno. Bueno, es que vienes de por acá. Vienes de por acá. Sí, específicamente, específicamente estoy buscando eso. ¿Qué te están regalando ustedes? ¿Qué voy a cambiar yo de mi vida personal para regalarme? Para regalarme a mí mismo. La vida consta de varias cosas, nuestras obligaciones, nuestros compromisos que obtenemos de estudiar y nuestras satisfacciones. Si nosotros no buscamos nuestras satisfacciones, ¿qué esperamos? ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos que nuestra vida sea diferente? No la vamos a encontrar de una manera diferente, debemos de cambiar. ¿Alguien más practica algún deporte, toca música, canta? A ver, quiero saber qué es lo que hacen. Yo practico música y me encanta la música y pues me dedico también a eso. También, ¿tocas algún instrumento o cantas? Toco la guitarra, un poco de piano y pues me gusta cantar también. ¿Y eso qué satisfacción te da? Ah, pues que me relajo y pues, bueno, es otra actividad que me ayuda a enfocarme en otras cosas. Precisamente, precisamente eso es a lo que voy. ¿Qué tenemos que cambiar de nuestras vidas que llegamos tan agobiados después de nuestros trabajos? ¿Y qué premio nos estamos regalando a nosotros? Fíjense bien, una cosa son nuestras responsabilidades y nuestros compromisos, pero otra cosa son nuestros satisfactores. Una vida sin satisfactores prácticamente no es una vida completa. Fíjense bien, hay una fórmula que yo siempre se las doy a todo mundo, es cambia, cambia la O, cambiala por una I. Le pongo manitas y le pongo patitas. Cambia una O por una I. La mayoría de los, y sobre todo los jóvenes, sobre todo los jóvenes te dicen, te dicen, ay, ay, profesor, es que o trabajo, o estudio, o tengo novia, o voy a la iglesia, o... Se está viciando el sonido, ¿verdad? ¿Sí me escuchan? La mayoría de la gente, la mayoría de la gente cambia esas posiciones. Fíjense bien, si nosotros nos damos la oportunidad de hacer un cambio, esta es otra herramienta de cambio, cambiar el O por la I. Voy a ir a la escuela y voy a ir a trabajar y voy a atender a mi pareja y voy a hacer ejercicio y voy a hacer la dieta y voy a hacer, voy a tocar música y voy a descansar. Si ustedes, como proceso de cambio, como proceso de cambio personal, si ustedes cambian una O por la I, por la I, yo les aseguro que se puede. Muchos me dirán, me dirán a mí, ay, ¿tú qué has hecho a todo esto? Yo mejor me callo, ahorita sí, mejor me callo, porque yo le pongo I a todo. Y a veces no duermo, a veces no descanso. ¿Por qué? Porque mis intereses para poder yo cambiar, para poderme sentir mejor, necesito hacer muchas cosas. Hay personas que con dos o tres cosas que hagan al día o dos o tres actividades, es suficiente, es correcto, es correcto. Pero para que cambien, tienen que buscar un satisfactorio. Y de ahí es donde viene. Todo te está avisando que en un momento dado hay un foquito rojo. Todo te está avisando que en algún momento necesitas un cambio. Todo te está avisando que tienes algo de incomodidad. Si tu trabajo no te está funcionando, si no te está dando la satisfacción, cámbialo. Si tu trabajo no te está dando lo suficiente económico, cambia tú para tener un trabajo que te dé en lo económico. Si tu trabajo no te está dando satisfacciones personales, de desarrollo, cámbialo. Nos la pasamos quejándonos y muchas veces no cambiamos. Somos nosotros. Y volvemos a lo mismo. Somos siempre nosotros. Si tu trabajo no te está dando lo suficiente, te está avisando que no te va a dar lo suficiente. Si tu trabajo te está avisando que no llegas a los objetivos, cámbialo. Te está avisando. Si tu novia no quiere salir contigo, te está avisando. Cámbiala. O platica con ella. Y si tu esposa no quiere, pues habla con ella. Es algo difícil. Pero te está avisando, ¿eh? Si tu pareja, fíjense bien. Si tu pareja no te toma de la mano una vez, es correcto. Puede estar de mal humor. Si no te la toma en toda la semana, puede haber un problema. Si no te la toma en un mes, ya hay un problema grave. Y si no, es que eso se está rompiendo. Te está avisando. Son señales. Entonces, seamos más atentos a las señales del cambio. Todo avisa. ¿Ok? Fíjense bien. Para cambiar. ¿Qué tenemos que hacer para cambiar? Lo que tengamos que cambiar. Todos, casi siempre las conferencias que damos son de manera empresarial. Donde nosotros estamos acostumbrados a platicar con empresarios. Pero ahorita, bueno, veo que todos somos adultos y tenemos una visión más clara de lo que queremos hacer de nuestras vidas. Y no importando la edad, yo les aseguro que no importa la edad y ni el momento en el que decidan hacerlo. Yo digo, aquí le presumí a Esther, le presumí a Esther, yo en diciembre saqué otro título de otra carrera. En diciembre, 16 de diciembre me dieron mi título y dices, bueno, ¿cómo? Pues sí, ya tengo 60 años, no me importa. Yo he seguido estudiando, yo quiero, es un logro personal y quiero decirles que sí se puede. Y además, se los muestro a mis hijos, a mi familia y sirves hasta de ejemplo. Es cambiar, ¿qué quiero? Eso, voy por él y lo saco. Y lo haces, lo haces, pero es determinación, como lo dijo Francisco Llanes. Ok, para ello, ¿cómo vamos a cambiar? Es primero, determinar exactamente la plataforma de la cual vamos a despegar. Fíjense bien, eso significa dónde estoy parado. No importa la plataforma en la que estemos, no me importa en la que, si somos de clase social baja, si no tenemos dinero, si no tenemos cultura, lo que sea. Sino lo primero es entender dónde estoy. Segundo, ay, perdón, ya me cambié. ¿Qué es lo que deseo? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que quiero? O sea, sí, cambiar por cambiar, no. ¿Qué es lo que quiero? Tengo que cambiar yo para obtener lo que quiero. Ok, ¿dónde estoy? ¿Qué es lo que deseo? Lo que sigue, ¿qué necesito para cambiarlo? Para obtener lo que yo quiero. El qué necesito es súper importante. Muchas veces, muchas veces, fíjense bien, fíjense bien, estoy en un proyecto, en un proyecto demasiado ambicioso que el proyecto está por demás conversar, conversar acerca de él, sino la forma en la que yo empecé a cambiar cuando llegué al qué necesito. Platicando, platicando con una muy buena amiga, le decía yo, es que para este proyecto se necesitan tantos miles de dólares. Se necesita mucho dinero. Y me mandó un mensaje un día, dice, son tus ideas las que deben de ser vendidas para obtener los socios inversionistas que necesitas para tu proyecto. No es el dinero, es tu proyecto que cómo se debe de ser vendido. ¿Y quieren saber? Tengo cuatro socios. El día que cambié, ¿qué necesito? Y no era dinero. Nunca fue de dinero. Yo pensaba que era dinero para poderlo hacer. ¿Qué necesito? Y lo que hice fue vendí la idea y tengo cuatro socios. Las ideas también valen. Entonces, me hicieron cambiar mi mentalidad porque yo para hacer ese negocio necesitaba dinero. Y no es cierto. Lo que necesitaba era saber vender la idea. Y se los juro, tengo cuatro socios. Y los cuatro tienen dinero, además. ¿Ok? ¿Ok? ¿Qué creencias me limitan? Es como cuando nosotros nos ponemos una barrera de la que hablábamos al principio, que desde nacimiento ya tenemos barreras o las vamos adquiriendo y nos vamos limitando nosotros mismos. Es que me falta tiempo. A ver, levante la mano. Digo, veo como a 18 personas en pantalla. Levante la mano quien diga que no le alcanza el tiempo. O quien no tiene tiempo. A ver, dígame, ¿quién no tiene tiempo para hacer las cosas? ¿Quién no tiene tiempo? Levante la mano. Pues sí, si hay varios. Hay varios que están levantando. Pues déjenme decirle una noticia a todos. Todos tenemos el mismo tiempo al día. Todos, 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 desde un bebé hasta el más adulto. Todos, todos tenemos el mismo tiempo. Apunten esto. Siguiente fórmula que les va a servir para el resto de sus vidas. El tiempo existe. Nosotros determinamos las acciones que queremos hacer durante ese trayecto de tiempo. Por lo tanto, esa es una acción, una creencia que me limita el tiempo. Es una creencia. El tiempo hay que saberlo utilizar en lo que nosotros deseamos. Entonces, va de nuevo, va de nuevo. Todos tenemos el mismo tiempo y nosotros determinamos, ahí otra vez desde el yo, nosotros determinamos las acciones que vamos a ejercer a través de ese tiempo durante esas 24 horas al día que tenemos. Que necesitas dormir más, pues que duermes 8, te quedan 16 para vivirlas. Que duermes 6, te quedan 18 para vivirlas. ¿Quién tiene la ventaja? Yo les voy a garantizar una cosa. Dentro de 100 años, todos vamos a dormir exactamente lo mismo. Todos vamos a estar dormidos. Dentro de 100 años. Entonces, aquí y ahora, estamos viviendo, ok, ¿qué vamos a hacer para nuestra vida? Vamos a cambiar esa mentalidad, ok. ¿Qué creencias me fortalecen? Ahí viene la parte buena, ¿no? ¿Qué creencias me fortalecen? Bueno, yo creo que estoy muy joven. Y es una creencia y es un hecho. Estoy joven y voy a poder salir adelante. Yo creo que soy muy inteligente y puedo sacar adelante este proyecto. Yo creo que soy muy hábil, pero me falta conocimiento. Soy muy hábil manualmente, pero me falta conocimiento. Ve por conocimiento. Soy muy inquieto y quiero hacer deporte. Busca el deporte que tú necesites para llegar a tu objetivo. Eso me va a fortalecer. Y eso es hablando de fortaleza física, fortaleza mental, fortaleza económica, cualquier tipo de fortaleza que tengas aquí. ¿Qué es lo que creo que sí tengo? Es el sí, el cómo sí, ok. ¿Quién será mi aliado? Principalmente, bueno, aquí hay gente que nos está apoyando. Sí, mi principal aliado soy yo, ¿no? Soy yo. Como decimos aquí en México, es Johnny. Es Johnny, ¿no? Entonces, soy yo siempre. La causa y el efecto, mi principal aliado soy yo. Pero, ¿cómo puedo trabajar con otras personas para obtener ese objetivo? Sí, yo soy la causa, el efecto. Yo soy la razón, el modelo, el motivo. Sí, claro. Pero siempre hay gente que nos impulsa. En este caso, yo creo mucho, yo creo mucho en la pareja. La pareja es la que debe ser uno de tus principales impulsores para llegar a tus objetivos. Pero hay que hacerlo cambiar. Dile cómo a tu pareja. Dile cómo quieres. Cómo quieres que sean las cosas para salir adelante. Y a su vez, tú apoyar para fortalecerla. Igual con los hijos, igual con los papás, con cualquier persona que nosotros estemos ligados emocionalmente. ¿Ok? ¿Quién es mi aliado? ¿Qué ámbitos pongo en marcha primero? ¿Qué es lo que tengo que poner en marcha primero? Todo tiene un orden. No puedes empezar por el final. Hay que comenzar desde el principio. ¿Qué es lo que puedo hacer para poner en marcha? Y luego, primero, ¿cuál ha sido el impacto en mi vida? ¿Cómo puedo yo impactar en mi vida para qué? Para tener esos resultados. Resultados medibles. Fíjense bien. Fíjense bien. Hay, ha habido empresas maravillosas. Digo, ustedes, la mayoría son mucho más jóvenes. Pero ha habido empresas maravillosas que han llegado a la quiebra por falta de una visión. Les voy a pedir que me den ejemplos. Perdón. Fíjense bien. Fíjense bien. ¿Por qué? ¿Por qué razones no tomamos las acciones pertinentes para el cambio? La primera, la primera que siempre me llega a mí a la mente, en lo personal, casi siempre tenemos falta de visión, ¿no? De visión. Les voy a poner un ejemplo de falta de visión. Había una empresa, todavía existe, todavía existe. La empresa se llama Kodak. Kodak tenía el noventa y tantos por ciento del mercado de la fotografía y la impresión fotográfica y las cámaras y demás. Pero llegó una empresa, una empresa como Sony, que ven en electrónicos, y le empieza a quitar, le empieza a quitar el mercado, el mercado con cámaras digitales. Entonces, fíjense bien, ¿qué otra cosa te está, qué impacto te está causando esa falta de visión? Yo les podría dar otro ejemplo. Flexibilidad. Y esto va para los adultos mayores o para los que ya somos adultos. Casi siempre decimos, ah, no, yo no voy a cambiar, yo soy así. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado, sobre todo los chavos que han escuchado de sus papás, no, 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 a mí no me vas a cambiar. Pues, ¿sabes qué? Déjenme decirles algo. El que hable así es que está mal. Todos debemos de ser flexibles. Si no tienes falta de visión, cuando menos ten flexibilidad para entender el proceso de cambio, tienes que entender que tienes que cambiar. Todos debemos de ser flexibles, porque si no, te quiebras. Así de fácil. Tienes que ser tan flexible con tus actitudes, con tu mercado, con todo lo que desarrollas alrededor de tu vida. Tienes que ser muy flexible, porque si no, se rompe. Si no eres flexible ante los cambios sociales, ahorita, ahorita, en este momento, que estamos pasando las cuarentenas en todos nuestros países, si no somos flexibles, nos quebramos. Empezamos a tener conflictos con nosotros mismos, porque nosotros volvemos a lo mismo. Somos los creadores del conflicto. Mi expectativa es que, yo voy a ser inflexible ante las circunstancias. No, pues ya perdiste, cuate. Tienes que ser flexible. ¿Por qué? Porque el cambio, pues, ¿qué crees que así vino? Porque nosotros no trabajamos en eso. Entonces, los que tenemos que cambiar, volvemos otra vez. Nosotros. ¿Sí? Luego, ¿qué nos pasa otro de los puntos en las evaluaciones? Hay algo que se llama miedo. 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 Casi siempre tenemos miedo, pero por desconocimiento. Casi siempre el miedo viene agarrado de un poquito de ignorancia. El miedo viene agarrado por no tener la capacidad suficiente o el conocimiento suficiente sobre el tema. O por no tener algo importantísimo que se llama influencia. Por lo que les pido. Por lo que les pido. Ni todo lo que aparece en las redes sociales es verdad. Ni todo lo que aparece es mentira. Nosotros estamos formando nuestros propios criterios. No se envenenen. No se envenenen ahorita con tanta información. Tanta información nos está agotando. Cambiemos nosotros eso. Desconectémonos un poquito. Un poquito. Cambiemos nosotros nuestros hábitos. Y regalémonos una buena caminata. Regalémonos una buena música. En días pasados. ¿Alguien sabe lo que es el sistema de audio, el Pentatonic? ¿Alguien sabe? ¿Lo conoce? ¿Puede levantar la mano el Pentatonic? ¿Alguien conoce el Pentatonic? ¿Tú sí lo conoces, Juan? ¿O no lo conoces? Fíjense bien. Ahorita es un nuevo sistema de audio de grabación que le llaman Pentatonic 8D. Entreténganse con algo. Dejen de estar escuchando temas de coronavirus todo el día. Métanse tantito a escuchar música, Pentatonic. De verdad es impresionante. Es algo nuevo que está siendo apagado por un coronavirus. Pero son buenas noticias. Son cosas lindas. De verdad es impresionante. El que tenga YouTube, póngase unos audífonos y anótenlo ahí, Pentatonic. 8D. Y verán, y verán, y verán. Son cosas, yo les aporto eso. Y si alguien del grupo que está con nosotros les aporta otra cosa, y otra cosa, y otra cosa, será una red, una red de situaciones positivas que nos podemos entregar unos a otros. No estar dándonos noticias negativas. Por eso, ¿cuál ha sido el impacto ahorita? ¿Cuál es el impacto? Noticias negativas atraen situaciones negativas. El impacto. ¿Alto más comercial? Sí. El impacto al día de hoy, el impacto es negativo. Y estamos con una actitud negativa, la mayoría de la gente. Busquemos el lado positivo de las cosas y dediquemos de ese tiempo que no nos alcanza a nadie a cosas más positivas. Ese es un ejemplo. Hay muchas cosas que nos pueden atraer nuestra atención. Ok. Vamos a cambiar la siguiente. Porque también estamos atrasados ahorita. Fíjense bien. El tiempo. El tiempo de reacción que debemos de tener. Todos tenemos el mismo tiempo, pero no todos lo utilizamos para una misma reacción. Tratemos de reaccionar a tiempo. Si nosotros no nos damos ese espacio en vida para poderlo realizar, les aseguro que cuando el reloj biológico esté cerrándose, casi siempre lo que más se arrepiente la gente que estaba en fase final es del uso del tiempo. Es que no hice lo correcto en mi vida. No aproveché mi tiempo. Yo desafortunadamente hace dos años tuve la oportunidad de platicar con mi madre en su lecho de muerte. Y se los digo, se los digo. ¿De qué te arrepientes? Dice nada más de no haber aprovechado el tiempo como debiera. Que nos sirva de reflexión. Le dije, es que la situación es... Hijo, ¿quién te ha dicho que la vida es diferente? Esa frase me marcó. Me marcó hasta el día de hoy. ¿Quién te ha dicho que la vida es diferente? La vida está así. Entonces, ¿qué significa que yo soy el que debo de cambiar? Ok, el tiempo. Estar listos para el cambio. Saquemos la antena, la antena siempre, o el Bluetooth. Ya si no queremos sacar la antena, saquemos el Bluetooth para estar listos para el cambio. Hay que estar siempre dispuestos a cambiar todos los días. A cambiar nuestros hábitos, nuestras rutas para regresar. Regresar a casa. Cambiar nuestra actitud con la pareja. A mí me gusta mucho hablar sobre todo de la familia, de la pareja, de los amigos. ¿Por qué? Porque somos seres sociales. Tratar de cambiar con ellos. Tratar de dar lo mejor de nosotros mismos. Estar listos para el cambio. Y estar listos a que hay gente que no le gusta cambiar. Y también eso va agarradito de la flexibilidad. ¿Ok? ¿Cómo lo podemos generar, el cambio? Fíjense bien. Fíjense bien. El cambio, esta sesión, le llamamos gestión de cambio 111. Ese nombre, ese nombre ni siquiera yo se lo puse. Me gustó mucho en una sesión, en una sesión que participé aquí en el colegio. Y decían que el cambio 111 es muy fácil, muy fácil. El cambio 111 es porque empieza con uno, sigue con uno y termina con uno. No hay más. No debemos de dejar en manos de otro a los procesos de cambio. Y pensemos siempre en cambiar de una manera positiva. También hay maneras negativas, ¿no? Cambiar de una manera positiva para darnos ese regalo maravilloso que se llama vida. Si no estamos dispuestos a cambiar nosotros las cosas que nos están incomodando, tratemos de hacerlas de la mejor manera posible para tener una vida llevadera. Mi sesión es de 50 minutos. Y en este momento, en este momento la doy por terminada para no entretenerlos más. No, está padre. ¡Vamos, Diego! ¡Ah, ahí está Betty! ¡Hola, Betty! ¿Qué tal? ¡Un gusto! Consuelo Muñoz también ahí está. Oigan, no, 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 no. Es que es por respeto. Fíjense bien, fíjense bien. En esta anterior hay algo. Les voy a contar una historia. Una historia. Había un... Esta también me la contaron aquí en el colegio y luego la leí en un libro. De una persona que quería la representación de Rolex en México. Entonces le dicen, sí, este, te damos cita tal día a las 8 de la mañana. Nos vemos en nuestras oficinas de Nueva York. Ok. El empresario se va en los buenos, esos famosos que le llamamos tecolotes aquí en México, que salen a las 4 de la mañana, llego a las 7 de la mañana, llego a la oficina de esta persona, 8 y 5 minutos. Dice, buenos días, soy tal persona, vengo a ver a este señor, soy el empresario mexicano que quiero su representación en México. Después de unos minutos, sale la secretaria y le dice, dice este señor que no lo va a recibir. Que venga mañana. Oiga, vengo de la Ciudad de México, vengo directamente a hablar con él. Sí, efectivamente. Que mañana lo recibe. ¿A qué hora? A la misma hora. Perfecto. Al día siguiente, esta persona se quedó en Nueva York, al día siguiente, llegó y dijo, me voy tempranito, llego 7.30 de la mañana, me planto ahí y llego a la cita puntualmente. Llegó a la cita puntualmente, se sentó frente, ahí llegó, estaba la secretaria, de repente entra el empresario, se le queda viendo y le dice, buenos días. No es cierto, no le dijo, buenos días, le debió haber dicho, good morning, porque era gringo, porque era gringo, porque era gringo. Le dice, buenos días. Y en ese momento, agarra y se mete. Llega a su oficina y le dice, bueno, me va a recibir el señor. Dice que no lo va a recibir nuevamente. Oiga, pues, ¿por qué? Si ahora sí llega puntualmente. Dice, bueno, dígale que pase. Que venga. Entró el empresario y le dijo, a ver, yo le voy a decir una cosa. El día de ayer, usted llegó tarde, por lo tanto, no respetó mi tiempo. El día de hoy, usted llegó temprano, por lo tanto, no respetó su tiempo. Y como aquí lo que manejamos es el tiempo, no voy a trabajar con usted. Es por eso que ese tipo de lecciones del tiempo, que nosotros tenemos que hacer los cambios pertinentes a tiempo. Y así como yo ahorita respeto su tiempo, también tengo que respetar el tiempo del colegio, el tiempo de transmisión y el tiempo de familia y el tiempo que debo de estar recluido en mi casa, de acuerdo a las disposiciones del gobierno. No es que no quiera hablar, me encanta hablar. Betty ya me conoce, Betty de Bolivia. Y Andrea y Consuelo Muñoz que anda por ahí. Entonces, querida Consuelo, te mando todo mi corazón y todo mi aprecio, compañera de graduación y de generación de aquí del colegio. Yo sí les quiero agradecer su presencia. Aprendamos a ser puntuales y más determinados en cuanto a todo lo que hagamos. Ser muy puntuales. Les voy a contar una última historia cuando me volví puntual. Es la última que les cuento. Cuéntenos 10, cuéntenos 10 más. Es muy sencilla. Esta sí es muy sencilla. Cuando terminé la maestría aquí en el colegio, decidí hacer una sociedad con uno de mis compañeros, con el doctor Sergio Cortés. Sensacional. Hagan de cuenta, pavarote. Igualito, igualito. Gordo, barbón. Y hasta el chuchuluc. Tenía aquí el copetón negro. Resulta que íbamos a dar consultoría para una de las empresas, para una empresa de radio. Y me dice, me dice el doctor Cortés, nos vemos tal día, tal hora y todo en la sesión. Y me dice, perfecto. Agarro, me voy al curso, o digo, perdón, a la sesión, a la sesión de trabajo y llegué 20 minutos tarde. Y entonces, ya saben, llego corriendo. Disculpenme, había mucho tráfico. Pues se voltea mi queridísimo compañero y amigo y me dice, Santiago, ¿quién te ha dicho que en la Ciudad de México no hay tráfico? ¡Tómalo! No hay pretexto, ¿verdad? La causa y el efecto fui yo. Desde ese momento no llego tarde a ningún lado, se los juro, ¿eh? Me puso el ridículo con el cliente, conmigo mismo, con todas las personas. Entonces, tratemos de cuidar el tiempo. Es algo que no regresa. El tiempo es un valor que tenemos, un valor implícito dentro de nuestras vidas. Cuidémoslo y respetémoslo para nosotros y para las demás personas. Les agradezco que Dios los bendiga. Muchas gracias por estar aquí en esta sesión. Y les mando un saludo, les mando un saludo a Reino Unido, hasta Londres. Les mando un saludo a Bolivia, La Paz, a Guatemala, a Colombia. Mi Colombia adorada, los amo, amo Colombia. Yo viví dos años allá. Los amo con locura, ese país maravilloso que me dio cobijo durante dos años y medio. Gracias. Y a todos mis amigos de México, gracias y que Dios los bendiga. Y vamos para adelante. Muchas gracias.